Es tiempo del espacio de opinión con el periodista Aurelio Ramos. La Asociación Delictuosa, integrada entre otros por los panistas Santiago Tahuada, Cristian Bonrorich, Jorge Romero y René Aridgis. Estos delincuentazos autorizaron en la Alcaldía Benito Juárez unas mil construcciones ilegales a cambio de archimillonarios sobornos en efectivo y en casas, departamentos y otros bienes. Hay pruebas abrumadoras, acusadores, testigos, videos, declaraciones, documentos, todo. La Cúpula de Vapor México, sin embargo, dijo que la acción de las autoridades constituye una persecución política. Quienes mangonean esta alianza pudieron abstenerse de ayudar a la justicia y hasta guardar un silencio cómplice o hacer una defensa retórica de los malandrines. En cambio, pasaron a la defensa jurídica y a la aberración de proferir amenazas y tomar represalias en contra de quienes tratan de hacer justicia y aplicar la ley. Anunciaron la presentación de denuncias en contra de la Fiscalía de Justicia Capitalina y su vocero. El jefe panista, Marco Cortés, dijo envalentonado, queremos mandarle un mensaje muy claro al presidente López Obrador, que pare su persecución. No nos vamos a dejar. Lo siguiente, quizás será hacer narcobloqueos, atizar un culiacanazo para rescatar de los brazos de la ley a estos panistas transas como si fuesen los chapitos. El ensayo de un levantamiento popular de hecho ya está en marcha. Grupos de choque contratados por Taboada cometen actos de vandalismo y golpean a ciudadanos que piden revocarle el mandato, quitarlo de la alcaldía. Entre el medio centenar de escuderos del cartel hay verdaderos próceres, empezando por ese ejemplo de probidad que es Alejandro Alito Moreno, y Manuel Añorbe, Lili Tellez, Margarita Zavala, Kenia López, Rubén Moreira, Xochitl Galvez, Sandra Cuevas, Lías Limón, Santiago Cril. No es improbable que esta banda se salga con la suya. En el presente gobierno federal hay abrazos, no carcelazos para los ladrones. Basta devolver una fracción ínfima de lo robado para quedar enteramente limpio y salir a disfrutar la riqueza malavida. Esta modalidad de amnistía y prevaricación se la debemos al presidente López Obrador. Y es una mala señal para los esfuerzos anticorrupción en diversos ámbitos. Por ejemplo, el escandaloso caso del cártel del despojo en Oaxaca. Y constituye, lástima, una invitación a delinquir. Muchas gracias.